Y se inauguró el cine según Mario Vargas Llosa, esto es en Miraflores, tres adaptaciones principales que han realizado directores peruanos sobre las obras de nuestro Nobel de Literatura. Vamos a verlo. Se inauguró en nuestra capital la exposición de arte El Cine Según Vargas Llosa. Muestra que muestra tres de las novelas del premio Nobel llevadas al cine, entre las que destacan La Fiesta del Chivo, La Ciudad y los Perros y Pantaleón y las Visitadoras. En primera instancia usted podrá disfrutar del trabajo de Christian Bendayán, una pintura que muestra el oficio más antiguo del mundo, representado en tres mujeres de la selva peruana, similares a las personificadas en la película Pantaleón y las Visitadoras. Esto pues es una historia similar o parecía en algo a lo que cuenta Vargas Llosa en Pantaleón y las Visitadoras. Entonces quería mostrar desde una realidad contemporánea, cómo es que funciona o cómo son las chicas que trabajan en esto actualmente en Iquitos. Escultura de los soldados, un cañón y hasta un árbol demuestra lo profesional del trabajo realizado por Christian y Cristrina, quienes se encargaron de reflejar la novela de Vargas Llosa. Además, usted podrá disfrutar también de una proyección que muestra escenas de la película La Ciudad y los Perros. Este trabajo es una bi-personal, participo junto con Patricia Bueno, con quien ya ha hecho unos trabajos anteriores, sobre todo hemos trabajado en cine. Y nada, a partir de la novela de Mario Vargas Llosa, La Ciudad y los Perros, hemos hecho un video que de alguna forma es una respuesta con fotos fijas a esta novela. La exposición estará hasta este 2 de septiembre en Miraflores, y será una oportunidad perfecta para disfrutar del arte homenajeando el Premio Nobel de la Literatura Mario Vargas Llosa. Ya lo saben, en la Galería de Arte de la Municipalidad de Miraflores hasta el 2 de septiembre.